Un hombre vanidoso llamado Nicky está a punto de abandonar una lujosa mansión, absorto en pensamientos sobre su extraordinaria belleza. Respalda esto recordando cuando se involucró físicamente con la mejor amiga de su madre. Paseando por la calle, reflexiona sobre su llegada inicial a Los Ángeles, donde albergaba sueños de alcanzar fama, acumular riqueza y disfrutar de la compañía de mujeres. Afortunadamente para él, la mayoría de esas aspiraciones se hicieron realidad. Más tarde esa noche, se dirige a un club nocturno, donde se cruza con Samantha, su último objeto de deseo, y se esfuerza por ganársela. Inicialmente, la deslumbrante abogada rechaza sus insinuaciones pero, con el tiempo, cae en sus tácticas cautivadoras. Luego, la mujer rica lleva al hombre ensimismado a su lujosa casa. Mientras comparten un momento privado, el hombre promiscuo se contiene deliberadamente, asegurándose de no darlo todo, sabiendo que eso la dejará deseando más. A la mañana siguiente, Samantha se despierta y le dice a Nicky que se va a trabajar. En respuesta, él despliega su movimiento manipulador conocido como la sonrisa dormida y volteada, para cautivarla aún más. En lugar de pedirle que se vaya, ella sonríe y le deja una nota, autorizándolo a comprar el desayuno con su tarjeta de crédito. Mientras Samantha está en el trabajo, Nicky disfruta de su tiempo en la lujosa casa y toma la iniciativa de preparar una comida para la rica abogada. Tiene la intención de ganarse su confianza y prolongar su estancia. Cuando la profesional del derecho regresa a casa, el hombre manipulador la trata como a la realeza y le sirve la cena. Cuando Samantha le pregunta a Nicky sobre su empleo, él admite que no está buscando activamente oportunidades laborales. A pesar de esta revelación, la mujer se siente atraída por él y finalmente comparten un momento apasionado encima de la mesa del comedor. Este patrón continúa durante los próximos días. Mientras Nicky continúa mimando y encantando a Samantha, él silenciosamente se asegura una vida cómoda sin que ella se dé cuenta de que simplemente la está explotando por su riqueza. Un día, la abogada menciona su próximo viaje a Nueva York, que la mantendrá alejada durante varios días. Cuando ella lo invita a acompañarla, el hombre manipulador declina y acuerdan que permanecerá en la casa. Después de dejar a Samantha en el aeropuerto y desearle un buen vuelo, Nicky organiza una fiesta en casa e invita a una gran multitud, incluido su mejor amigo, Harry, quien comparte sus tendencias mujeriegas. Su conversación se interrumpe abruptamente cuando el hombre egocéntrico se da cuenta de que su exnovia ebria y adinerada, Helen, está en la fiesta. Le preocupa que ella pueda revelar que la casa no es suya, lo que lo lleva a indicarle a Harry que la lleve a casa. De repente, otra mujer llamada Christina interrumpe su conversación y pide un recorrido por la casa. Nicky complace a su atractiva invitada, lo que lleva a un encuentro apasionado pero fugaz con ella. Una vez que concluye la fiesta, Harry regresa a la lujosa casa de Samantha después de dejar a Helen. Nicky, en un gesto generoso, ofrece una habitación libre para que su amigo pase la noche. Al día siguiente, el hombre engañoso recibe una llamada de Samantha, preocupada por su falta de respuesta a sus llamadas de la noche anterior. En respuesta, el hombre egocéntrico insiste en que no escuchó sonar el teléfono, sin revelar que se debe al ruido durante la fiesta en casa. Poco después, la abogada le informa que tendrán invitados cuando ella regrese a casa en los próximos días. A la mañana siguiente, Nicky invita a su amiga Emily, quien es muy consciente de su naturaleza engañosa. Él intenta iniciar un encuentro físico, pero ella se mantiene firme en su deseo de una relación seria, lo que finalmente ahuyenta al hombre promiscuo. Poco después, Emily se acerca a él y le sugiere que pasen tiempo juntos en privado en la bañera. Más tarde, se trasladan al dormitorio, donde la mujer intenta persuadirlo para que se comprometa en una relación seria con ella, pero él continúa declinando. Posteriormente, Nicky lleva a su amiga al estacionamiento y luego regresa a la casa para pasar tiempo con Cristina. Para su sorpresa, Samantha llega a casa antes de lo esperado y los pilla en el acto. La abogada lo confronta por organizar una fiesta en casa, lo que lleva a una acalorada discusión sobre su relación. Al final, acuerdan permanecer juntos, incluso cuando Nicky continúa con su comportamiento mujeriego. Cuando Samantha vuelve a estar fuera de la ciudad, Nicky disfruta de panqueques en una cafetería, donde se encuentra con Heather. Ella rápidamente rechaza sus insinuaciones, pero cuando él solicita su número, la camarera le entrega la cuenta. Sin embargo, el coqueto escribe su número y se marcha sin pagar su comida. Frustrada, Heather rastrea la ubicación de Nicky y aparece en la lujosa casa, exigiéndole que pague la cuenta. Él intenta atraerla hacia adentro, pero ella se niega. Después de mostrar el dinero, la camarera enojada lo toma y sale corriendo de la casa. Intrigado por la mala camarera, Nicky se ve incapaz de dejar de pensar en ella, lo que hace que pierda interés en Samantha. Para captar la atención de Heather, el hombre ensimismado vuelve a visitar la cafetería y contrata a Harry para que interprete a su asistente mientras él asume el papel de un rico hombre de negocios. Al ver el lujoso Mercedes de Nicky estacionado afuera, Heather le advierte sobre la posibilidad de recibir una multa de estacionamiento. En respuesta, el mujeriego sale del restaurante e intenta encantar al oficial del estacionamiento intentando bailar con ella, para diversión de la camarera. Sin embargo, su estrategia fracasa y aún así termina con una multa de estacionamiento. Cuando Nicky regresa a la cafetería, Heather, impresionada, desliza discretamente una hoja de papel con su número de teléfono en su bolsillo. Esa noche, el hombre ensimismado llama a la camarera, quien solo puede prometerle que le devolverá la llamada porque está ocupada. Sin que él lo sepa, Samantha es testigo de esto y al instante se pone celosa. Al día siguiente, Nicky visita el apartamento de Harry para guardar algunas de sus pertenencias. Le confía a su amigo que Heather nunca le devolvió la llamada. Mientras Harry le aconseja que siga adelante, Nicky se mantiene firme acerca de sus sentimientos por la camarera, lo que implica su determinación de perseguirla. Poco después, se burla juguetonamente de Harry acerca de sus ranas como mascota y, en respuesta, su irritado amigo lo echa de su lugar. Luego, Nicky regresa a la residencia de Samantha para relajarse y nadar. Más tarde, finalmente recibe una llamada de Heather, quien lo invita a cenar con ella. Esa noche se encuentran en un restaurante exclusivo. Mientras disfruta de la comida, Heather recibe una llamada inesperada y de repente se disculpa y se va en medio de su cita. Ofendido, Nicky sigue a la mujer mientras sale y la confronta por su comportamiento grosero. Sin embargo, ella se muestra indiferente y simplemente se marcha. A la mañana siguiente, Samantha confronta a Nicky por haber visto a otra persona, pero el hombre ensimismado lo niega. Poco después, ella le pide que la lleve al hospital y la recoja al día siguiente. Después de cumplir con la petición de la abogada, Nicky se dirige a la cafetería y descubre que Heather ya no trabaja allí. Esa noche, para su sorpresa, el hombre promiscuo encuentra a la excamarera nadando en la piscina de Samantha. Todavía molesto por lo que ocurrió la otra noche, Nicky la confronta por irse abruptamente durante su cita, sospechando que podría tener novio. Sin embargo, la mujer explica que su hermano adolescente, que padece esclerosis múltiple, tuvo una emergencia repentina. Ella rompe a llorar, lo que lleva a Nicky a ofrecerle consuelo y apoyo. Luego de su conversación, comparten un tierno momento, estando cerca el uno del otro. Sin embargo, Heather expresa su deseo de no apresurar las cosas y tomar las cosas con calma. Luego le pide que la abrace, dejando al hombre deseando más. A la mañana siguiente, Nicky toma las llaves de la mujer para trasladar su Porsche a la limpieza de las calles. Sin embargo, al entrar al vehículo, se da cuenta de que no es de ella. Deduce que pertenece a su novio, notando la presencia de cigarros en su interior. Sintiéndose herido por su engaño, regresa al dormitorio, arroja las llaves y la ropa a la mujer y le ordena severamente que se vaya. Luego, Nicky recoge a Samantha del hospital. El profesional médico le informa que la mujer ha sido operada y debe evitar las actividades románticas por un tiempo. Durante los días siguientes, Samantha nota que Nicky ya no responde a sus llamadas, lo que la lleva a terminar su relación. Antes de desalojarlo, ella le advierte y le comenta que eventualmente perderá su apariencia y enfrentará los mismos desafíos que todos los demás. Llena de ira, le da una fuerte bofetada en la cara. Justo antes de salir de casa, su teléfono comienza a sonar, lo que hace que Samantha, celosa, arroje su dispositivo a la piscina. Sin hogar y necesitando ayuda, Nicky se acerca a Harry, pero su amigo no le abre la puerta. Luego se dirige a Emily, quien solo responde lanzándole insultos por su comportamiento promiscuo y manipulador. Desesperado por encontrar un lugar donde quedarse, Nicky intenta hacer las paces con Harry y acepta encontrarse con él en un club de baile exótico. El amigo de su amigo, Sean, le ayuda a entrar al establecimiento. Al observar el comportamiento de Harry y Sean con las artistas, el vagabundo se disgusta por la forma en que tratan a las mujeres e intenta intervenir. Sin embargo, esto solo conduce a una confrontación y pelea. Como consecuencia, Nicky es expulsada del club. Cuando Harry señala que las mujeres que están dentro son bailarinas exóticas, el hombre vanidoso le aconseja que deje de cosificar a las mujeres. En respuesta, el ofendido Harry resalta la hipocresía de su engañoso amigo y le pide que se vaya. En busca de un nuevo objetivo para asegurarse un lugar donde quedarse, el vagabundo intenta colarse en una fiesta, pero lo rechazan en la entrada. A la mañana siguiente, Nicky intenta reconectarse con Harry y va a su apartamento. Sin embargo, su amigo solo le arroja sus pertenencias. Sin un centavo, termina en un motel económico. Intenta contactar a su mamá, pero ella cuelga cuando él le revela que todavía no tiene un trabajo estable. Decidido a volver a vivir cómodamente, Nicky va a un hotel al día siguiente y va donde una mujer rica. Mientras coquetea, de repente ve a Heather, quien lo confronta por perseguir a alguien mayor. En respuesta, él confiesa su situación real, reconociendo que está en apuros económicos y que la lujosa casa nunca fue suya. Después de esto, descubre que Heather también está cometiendo la misma estafa con hombres ricos. Luego, Heather invita a Nicky a su apartamento y le ofrece un lugar donde quedarse. Al entrar, la mujer le informa que tiene una compañera de cuarto drogadicta que nunca sale del dormitorio. Poco después, Heather revela que terminó su relación con el dueño del Porsche que solía conducir y ahora ha pasado a otro objetivo, que la lleva a una cena elegante esa noche. Al día siguiente, Nicky comienza a ayudar a Heather a atraer la atención de un hombre rico y luego él le pide una parte de sus ganancias, una solicitud que ella encuentra completamente ridícula. Al llegar al apartamento, Heather le dice a Nicky que duerma en el sofá. Sin embargo, el promiscuo insiste en dormir al lado de la ex camarera y lo hacen. Después de ese encuentro romántico, comienzan a salir y a conocerse mejor. Mientras cenaba en un restaurante, una mujer se acerca de repente a Nicky, pero él no recuerda su nombre, lo que la ofende. Para evitar pagar, Heather le entrega discretamente a Nicky un trozo de papel de aluminio y le indica que lo mastique con la comida. Cuando él comienza a reaccionar negativamente, la mujer manipuladora llama al camarero y le dice que se van porque hay algo en su comida. Al día siguiente, la pareja disfruta de un hermoso día de playa, compartiendo un momento íntimo mientras se pone el sol. A pesar de su relación cada vez más profunda, Heather continúa saliendo, lo que lleva a Nicky a sospechar que su novia todavía persigue a hombres ricos. Un día, mientras Nicky duerme, Heather recibe un paquete de DHL. Cuando lo abre y saca una carta, los pétalos de rosa se derraman por el suelo, lo que la obliga a limpiarlos rápidamente. Cuando el hombre se despierta, descubre a su novia angustiada en el porche. Cuando él le pregunta qué pasa, la mujer le dice que ha terminado su compromiso. Al enterarse de esto, Nicky se molesta porque Heather no le informó nada al respecto. Luego, la mujer revela que su ex prometido es un hombre rico dueño de los New York Rangers, pero decide terminar su relación porque está enamorada de Nicky. Cuando él le pregunta si ella realmente ama al hombre rico, ella confiesa que no fingió sus sentimientos en todo el tiempo. Curiosa, Nicky pregunta si Heather finge estar enamorada de él. En respuesta, ella afirma que sus sentimientos por él son genuinos porque se ha quedado con él a pesar de que no tiene hogar y no tiene trabajo. Al escuchar esto, Nicky se siente insultado y sale de la casa. Va a una cafetería a comer y rechaza las insinuaciones de una mujer, al darse cuenta de que quiere abandonar sus costumbres despreocupadas y comprometerse con Heather. Antes de regresar a casa, toma un periódico y está decidido a demostrarle a Heather que puede conseguir un trabajo y brindarles un futuro brillante a ambos. Sin embargo, cuando entra a la casa, Nicky descubre una nota de Heather que dice que ella voló a Nueva York para resolver algunos asuntos y le aconseja que no prenda fuego a la casa. Después de leer, intenta llamarla varias veces, pero ella no responde. Al día siguiente, mientras está en el supermercado, el hombre se cruza con una vieja amiga ebria y se ofrece a llevarla a casa. Mientras la mujer vomita afuera del auto, Heather de repente llama a Nicky y le dice que no está con su exnovio. El hombre le ruega que regrese a casa, pero su novia le explica que las cosas se han complicado. De repente, empieza a escuchar que Nicky está con otra mujer. El hombre inocente intenta explicarle que está con una amiga, pero cuando Heather descubre que el auto de la mujer es un Mercedes, cuelga, asumiendo que él ha vuelto a sus costumbres anteriores. De vuelta en el apartamento de Heather, Nicky, desesperada, intenta hablar con la compañera de cuarto de su novia, Eva, quien finalmente sale de su habitación. Después de revelar su problema, Eva lo anima a tomar medidas y volar a Nueva York para poder proponerle matrimonio a Heather. Luego lleva a Nicky al apartamento de Harry y los dos amigos finalmente se reconcilian. Para mostrar su total apoyo a su amigo, Harry cubre el costo del pasaje aéreo de Nicky a Nueva York. Al llegar a la ciudad, sigue la dirección mencionada en el paquete que Heather recibió de su ex prometido. Luego llama a la puerta y ve a su novia vestida elegantemente abrirle la puerta. Sabiendo que la mujer está molesta, Nicky aclara que no ha pasado nada entre él y la mujer que escuchó por teléfono. Después de ver esto, Heather lo invita a entrar a la lujosa casa. Al observar su entorno, el hombre intenta convencerla de que ella no lleva la vida que realmente desea y que todo es superficial. Cuando él sugiere que ella regrese a casa con él, Heather se niega y señala que no ve ningún futuro con él. A pesar de sus hirientes palabras, él saca el anillo y le propone matrimonio. Sin embargo, Heather lo rechaza y revela que ya se casó con su ex prometido. Luego, Nicky sugiere que considere divorciarse, pero Heather se niega y le explica que necesita una vida cómoda. De repente, llega el marido de Heather, Will, lo que la lleva a presentarle a Nicky como repartidor. Después de que el hombre mayor le da una propina al mensajero, abraza a su esposa y comparten un beso, lo cual es un espectáculo desgarrador para Nicky. El hombre devastado abandona el edificio y vuela de regreso a Los Ángeles. Luego comienza a reconstruir su vida consiguiendo un trabajo como repartidor. En una ocasión, mientras hace entrega de compras en la casa de Samantha, conoce al hombre que lo reemplazó. También comienza a vivir con Harry nuevamente y cuando regresa a su departamento, alimenta a la rana toro de su amigo con un ratón. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! ¡Adiós, superútanos! Con respeto, ¿ah? Con respeto.